Vamos a presentar los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en los municipios del departamento de Nueva Segovia. En el periodo comprendido el martes 28 de febrero al día domingo 5 de marzo del año 2023. En ese periodo, la Policía Nacional de Nueva Segovia encautó 109 libras de marihuana en paquetes de una libra envueltos en cinta adhesivas y capturó a 12 presuntos delincuentes. Entre los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia, el comisionado mayor José Balbino Huete, jefe policial en Nueva Segovia, mencionó la captura de un sujeto por robo con intimidación, uno por robo con violencia, dos por lesiones, uno por homicidio frustrado y siete por abastecedores de droga. Delincuentes presos por el delito de robo con intimidación o asalto. En el municipio de Jalapa se capturó a Lester Smith Wilson Ortés. Por el delito de robo con violencia, en el municipio de Jalapa se capturó a Pedro Pablo González García. Por el delito de homicidio frustrado, en el municipio de Jalapa se capturó a Rubén Tiroco Pastora. Tres delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga. En el municipio de Jalapa se capturó a José Vidal Castro Gutiérrez, Julio César Sena de Toruño y en el municipio de Jalapa a Luis Miguel Rodríguez Lanza. A estos se les ocupó la cantidad de 67 libros de marihuana y dos motocicletas que se utilizaban para el traslado de la droga. Cuatro delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga. En el municipio de Jalapa se capturó a Mario José Martínez Reyes, Olma Moisés Espinosa Pineda y Oigar Alberto Larga Espada. Y en el municipio de Ocotal a Wilfredo Sánchez González. A estos delincuentes se les ocupó la cantidad de 42 libros de marihuana, 5.5 gramos de cocaína y una motocicleta. Por el delito de lesiones en el municipio de Ocotal se capturó a Elman Antonio Cruz Flores y Bayardo Onel Zamora Martínez. Las evidencias presentadas en conferencia de prensa son 109 libras de marihuana, 5.5 gramos de cocaína y tres motocicletas. Los presuntos delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución litera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.